Buenas compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo, continuamos aquí con Herosiege, como podéis ver soy nivel 19, he mejorado un poquito el personaje, aún así sigo en el primer acto, me han matado en el jardín real, supongo que era la última zona, y a modo de resumen vamos a ver mis stats, la verdad están bastante bien. Bueno, lo que es sobre todo si os fijáis en lo que es la resistencia a los golpes, tengo un más 85, ahora os enseñaré el equipo que he mandado, el equipo que tengo, vale, tengo aquí el hacha esta, bueno, rara, vale, está bastante bien, me da bastante fuerza y energía, más 2 a todos los stats, y me recupera 55 puntos de vida y 22 de mana por golpe, no está nada mal, esta solo me da 5 puntos de armadura y 3 de energía, vale, los guantes son muy simples, las botas también, vale, aunque me den un punto a todos los stats, bueno, podrían estar mejor, tenemos aquí el amulet de este que es legendario, está muy muy bien, me da lo que son 64 de armadura, 15 de stamina, 1 a todos los stats, 1 a todos los talentos y más 3 puntos de experiencia, bueno, 3%, está muy muy bien, el amulet es todo de los dioses, muy simple también, 5 de fuerza, 4 de stamina, la armadura es muy básica, aunque no está mal, porque bueno, 4 de armadura, 5 de stamina y 1 a todos, pero bueno, un poco floja, estoy esperando a ver si puedo usar la de esta, la de los ancianos, vale, pero es nivel 21, me quedan 2, el casco es el casco de odin, bueno, 6 de stamina y 1 a todos los stats, y odin's fury, que no sé lo que significa, ni idea, vale, pero bueno, 6 de armadura, 6 de stamina y 1 a todos los stats, bueno, así que bueno, vamos a continuar, acto 1, vamos a ver si ahora ya lo completamos todo, la verdad es que, es fácil, pero es que me matan por tonterías, por tonterías, supongo que bueno, es la falta de práctica, es la falta de práctica que tengo con este tipo de juegos, ya me lo esperaba, me había grabado las partidas estas que he hecho, pero no, pero de momento no las he borrado, bueno, las he borrado, vale, no quiero tampoco repetir aquí, no quiero repetir todo el rato la misma zona, digamos, uy, un Mimic, pues lo que iba diciendo, no quiero repetir todo, 3 vídeos o 4, hostia, sal, se va a hacer, bueno, no quiero estar repitiendo aquí, con 3 o 4 vídeos, de media hora, 40 minutos, los que me duraban, con las mismas zonas, vale, más adelante, si veo que no se repite mucho y eso, pues, bueno, seguramente que lo suba, pero estos dos vídeos he decidido, no, no subirlos, no, no subirlos, no subirlos, no subirlos, no subirlos, no subirlos. Hehehehehe Seleccione Talla 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 Vale, me voy... Vaya, que cojones Vamos a ir a por el bichejo ¡Venga! ¡Healing Power! ¡Ah, vale! Esto supongo que es para curarme En caso de apuro, supongo Lo cual me va a ir de lujo La verdad es que no tengo nada de suerte De hecho me he encontrado con una estatua Que lo que me ha dado es Es cuatro puntos permanentes Quitados de energía Mira, ahora ya me han dado dos Bueno, ya me he recuperado Ya tengo menos dos de lo que tenía Vale, cuidado con el láser Que es chunguísimo Vale, mira, los enemigos No, vale, bien ¡Ah, bueno! Estaba en cuenta de las cosas para matar ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿No me habían dado unas botas mejores? Buena cosa mía Siguiente oleada Siguiente oleada No, no! Poncio de guerra No, no! No, no! No, no, no Poncio de guerra Ponto de guerra ¡Era una rata, tío! Vale Bueno, pues nada Vamos a continuar Siguiente zona Me cago en todo, tío Voy a venir aquí, vale Porque esto es una tienda Y seguramente Compraré bastantes cosas Me compraré mi reliquia de turno Compraré 5 armadura, 5 esfuerzo, vale Vale, estoy a punto ya de nivel 20 Vale, me queda un enemigo Ah, míralo, si estaba aquí ¡Hostia! Relaxa un tiempo y gastar algunas monedas Vale, a ver qué me han dado Tengo tres energías de informadura Estupendo, estupendo Vale, de lujo Vamos a comprar la reliquia Faster attacks Estupendo No me importa cómo obtengo mi merchandising ¿Estás comprando algo o qué? Bueno, los vikingos ya de por sí Tienen los ataques lentos Vale Y yo me acento aún Hostia, tío Me dan una beca leotra de arena Vaya mierda de cofre por una llave Yo estoy llegando a la conclusión De que lo mejor que hacer con las llaves Son las mazmorras Pasa que con las mazmorras Corres el riesgo de que te pelen Pero rápido Son espacios muy pequeños Y ahí se te juntan Están pensadas para que te maten rapidito En cambio aquí Quieras que no Puedes huir Tienes más margen para Bueno, pues para escaparte O para planear tus estrategias Pero en las mazmorras Depende de cómo Estás jodido Vale A ver Después de la pasta que me he gastado Necesito recuperar un poco Me he aparecido Una mazmorra Vale Vale Ya la tengo localizada Vale Nos vamos a esperarnos por aquí Vale A la agujerico A la agujerico Vale Quiero el 20 Un puntito de fuerza Y uno de reducción De estos Tengo muchos Vale Pero es por equipo Izquierda o derecha Vale Derecha Izquierda no puedo ir Bueno, mira Este estaba escondido A ver si con un poco de suerte Vale Vale En el siguiente El siguiente nivel Ya me permitirá Ponerme la armadura Que tengo Vale Aún no he mandado ninguna llave De las azules Porque ahí tienen que haber Buenas cositas No he mandado ninguna llave ¡Gracias! 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 Todo esto está malo Dead Begun. Vale, no sé qué significará eso. Voy si quedándole aquí, pero no puedo mirar a ver si con el ratón... No, tampoco. Vale. Al menos saber qué es lo que da. Es pinte que... Joder, me quieren lento, ¿eh? No. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal y se nos acompañe! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete a nuestro canal y amigos! Venga, va Estatua Apare Vale Bueno, primero nos haremos cargo de este ¡Uff! ¡Qué rápido me lo he cargado! ¡Eres tan malo como tus hermanos! ¡Qué deshacer! ¡Pedazo de botas mandado! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Me van a matar! Vale, vamos a buscar la estatua Mientras me recupero un poquillo de vida Porque las estatuas suelen dar Ah, pues espérate un momentito Porque me han dado Unas super botas Legendarias Toma ya Mírala Dame algo bueno, eh Más 40 energía Vale Pues me voy a quedar con este objeto Porque cura Y siempre va bien tener algo que cure Venga Más 50 ngos Además, tal vez ¡Más 51étais Llegu Vela Rap ¡Suscríbete al canal!